...actitud positiva de que esto va a empezar a abrir de a poco, empecemos a verle la parte buena. Porque, bueno, también es verdad que se pueden viajar y que Uruguay además tenemos vía libre para viajar a Europa, pero son distintos los requisitos que piden a los países. En algunos, como en España, por ejemplo, no reclama la cuarentena preventiva, ni el hisopado previo. En Italia se pide que estén durante 14 días confinados antes del momento de llegar. Vamos a ver cómo se están moviendo las agencias de viaje con consultas de turistas para venir a Uruguay, pero también de aquellos uruguayos que quieren salir. Por eso estamos con Luis Pera, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje. Carlos Pera, perdón, te cambié el nombre. Carlos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un gusto saludar. ¿Cuál es la situación actual de las agencias de viaje? Perdón, creo que lo de Italia es 14 días al llegar, no antes de ir, ¿no? Al llegar. Bueno, la situación de las agencias de viaje sigue en un compás de espera, pero con una luz en ese túnel que veíamos tan lejano, un poco más cerca. Es así que, por ejemplo, estamos teniendo más vuelos. Hoy en día tenemos cinco vuelos semanales uniendo Montevideo con Madrid. A partir de esta semana ya comenzaron los vuelos uniendo Montevideo con Panamá, con la compañía Copa, que nos permite a su vez llegar a distintos destinos del Caribe. Tenemos a la compañía Amazonas uniendo Montevideo con San Pablo y Montevideo con Asunción. Y tenemos el inicio de los vuelos de Latam uniendo Montevideo con Santiago de Chile y Montevideo con San Pablo y, por consiguiente, todas ellas conexiones. Ahora bien, Uruguay sigue con las fronteras cerradas para los turistas. Porque si bien, a pesar de que el ministro Cardoso tuvo la gran valentía, y desde nuestro lugar y desde la Cámara de Turismo lo aplaudimos, de decir, bueno, señores, si un empresario, si un residente, si un uruguayo del extranjero puede venir a Uruguay, ¿por qué no se le puede cambiar el rótulo y decir, un turista puede venir a Uruguay cumpliendo la regulación que el sistema sanitario exige? ¿Pero qué es lo que exige el sistema sanitario? PCR negativo al ingreso y una cuarentena de 7 días. ¿El turista tiene que abonar, quedarse? Bueno, en el caso de Italia son 14 días. En el caso de Italia son 14 días y es acá en donde uno de los temas que yo pretendía tratar con ustedes era el jerarquizar y enérgicamente el trabajo del agente de viajes físico. O sea, ese agente de viajes que toda la vida nos ha atendido cara a cara. ¿Por qué? Porque un uruguayo hoy puede ir perfectamente a España, a Portugal, a Francia, a Turquía, a México, a República Dominicana. Pero existen, por ejemplo, dificultades entre países europeos. Por ejemplo, si quisiéramos ir a Italia tenemos que hacer una cuarentena de 14 días al llegar a Italia lo que hace que ese producto turístico se transforme en una... Yo no quiero decir la palabra invendible, pero hasta que esa normativa no cambie yo le tengo que decir, señor, usted va a ir a pasear a Italia, pero antes de salir a pasear tiene que pasarse 14 días en el hotel. Entonces... Ahora, ¿quién controla que realmente se haga en Italia, acá o en cualquier parte del mundo que se haga esa cuarentena? Bueno, acá lo controla... Se controla por la aplicación COVID, lo controla el Ministerio de Turismo porque cada persona cuando llega tiene que completar un formulario en donde hay datos telefónicos, se hace un seguimiento telefónico. Claro, pero una cosa es que entren algunos. Si se abre la puerta al turismo y empieza a venir mucha gente, porque además Uruguay ha venido haciendo un buen trabajo, las cifras nos ayudan. Sin duda. ¿Qué pasa si empieza a ingresar mucha gente? Bueno, desde nuestro lado, digo yo aparte de ser agente de viaje, soy médico. Entonces hemos propuesto el realizar una cuarentena anticipada. Esto que puede parecernos un poco loco... En su país. En su país. Si yo digo hago un PCR el día cero, puedo hacer un segundo PCR o al ingreso a nuestro país o antes de embarcar. Yo tengo ya un periodo de control donde tengo a ese supuesto turista estudiado, digamos así, estudiado paraclínicamente. Entonces, el nivel de riesgo es mucho más chico. Y hay veces que algún pequeño riesgo debemos de poder correr. Entonces, que eso quizás diga puedo acortar esas cuarentenas. Bueno, se lo hemos planteado a nuestro gobierno, se lo hemos planteado al Ministerio de Turismo y bueno, veremos a ver qué pasa. La idea, por lo menos de nuestro lado, es poder achicar ese periodo de cuarentena. Y en cuanto a una parte de su introducción de cómo están las agencias de viajes hoy, digamos, algunas agencias de viajes han logrado abrir algunas sucursales. seguimos pidiendo a nuestro gobierno que nos ha ayudado con el tema seguro de paro. Pero, por ejemplo, para las prórrogas de ese seguro de paro hubieron demoras impresionantes que determinó, por ejemplo, que algunos de nuestros funcionarios quedaron sin cobertura médica. ¿Por qué? Porque se demoró tanto en el Ministerio de Trabajo la extensión que el BPS no pudo reaccionar a tiempo. Digamos, todo se pudo solucionar. Seguimos pidiendo los créditos a tasa cero, seguimos pidiendo nuestra ley de reprogramación y en una parte creo que lo dije, pero el trabajo del agente de viajes... Ayer tuvimos una reunión realmente muy amena con un grupo de agentes de viajes, de empleados que vinieron a la asociación para trabajar junto a la asociación, para colaborar, para trabajar juntos, para ver de qué forma podemos seguir trabajando y soslayando esta situación que realmente nos tiene sumamente preocupados. La gente que ya tiene pasajes y que los tenía antes de la pandemia y que está buscando usarlos en algún momento, por ejemplo, a ir a Italia es muy difícil que los puedan usar porque tienen que hacer esa cuarentena de 14 días. ¿A qué países podrían aspirar a ir? ¿Cuáles son los que hoy tienen requisitos por lo menos más fáciles? Bien. España, Portugal, Francia, Grecia, Turquía, Egipto, México, República Dominicana. ¿Esos aceptan sin cuarentena? Esos no tienen problema, le piden en algún caso, por ejemplo, en el caso de Egipto te piden un PCR al entrar, pero tiene la gran ventaja que han extendido el plazo, que quiero decirte, en vez de pedirlo 72 horas, te lo piden 96 horas previos, lo que hace que perfectamente esa persona pueda llegar con un PCR negativo desde acá. Progresivamente los países se van abriendo, esto va cambiando momento a momento, Leo, ese es el gran tema. Entonces, yo no es que quiera hacer propaganda a la gente de viajes, pero digo que a la hora de viajar el pasajero hable con su agente de viajes, porque el agente de viajes se va a tener que sentar, tomarse el trabajo de estudiar al país del cual quiere ir, al país siguiente, qué condiciones hay entre este país 1, país 2 o país 3, y de esa forma poderle brindar una información fidedigna. Pero respondiéndote, hoy se puede viajar, hoy los uruguayos están viajando, tenemos pasajeros, pocos, pero tenemos pasajeros viajando a estos destinos que yo te relataba y, para terminar su pregunta, si usted tiene un pasaje y todavía no lo pudo usar, debo de también de resaltar la buena actitud de las compañías aéreas, que han flexibilizado estructuras totalmente rígidas que tenían anteriormente, permitiendo uno, en algunos casos un cambio, en algunos casos dos cambios, en otros casos tres cambios. ¿Cuántos se reprogramaron? De fecha. En total. Prácticamente todos. ¿Pero qué cantidad para somos un idioma? ¿Qué cantidad de plata está en esa cadena de pago? Bueno, yo le cuento. Cuando hicimos una encuesta había 100 mil dólares, 100, perdón, 100 millones de dólares en manos de las compañías aéreas, de las cuales dos hicieron enérgicas devoluciones, el resto han reprogramado los viajes. Y si a eso le sumamos servicios aéreos más servicios terrestres, estamos hablando de 150 millones de dólares. No nos olvidemos que la pandemia nos agarró con la Semana Santa, en donde había miles de uruguayos que estaban viajando. Desde nuestro lado y desde la Cámara de Turismo somos optimistas, decimos esto rápidamente va a cambiar y yo creo que con el advenimiento de la vacuna la situación turística debería de cambiar quizás no inmediatamente pero se acortarían grandemente los tiempos. Carlos Pera, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto y estamos siempre a la sorda. Muchas gracias. Una recomendación antes del cierre, confitería Lázaro